Hey gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal sobre el nuevo parche de Rainbow Six Siege Y pues bueno gente, vamos a empezar Para empezar gente, tenemos esta pequeña gráfica, supongo que ya muchos la conocen, los que lleven más tiempo en el juego Y pues bueno, esta gráfica nos dice como están los operadores, que tanto se piquean y que tanto no Que tanto se gana con un operador Y pues bueno, para los que no entiendan, la gráfica entre más a la derecha esté el operador Más veces se piquean o más presencia tienen las partidas Y entre más arriba esté el operador, pues más veces se gana o más presencia en win tiene ese operador Y pues bueno gente, vemos la tabla, lo único que se puede resaltar aquí es que definitivamente Ivana Perdón Ivana no, y Ana le van a meter un nerfeo, el nerfeo de su vida Porque ya le quitaron la gun six, ya le quitaron la 1.5 a su arma principal gente Entonces yo ya no sé que más van a hacer, probablemente el siguiente paso va a ser quitarle las granadas Que parece ser que Rainbow le encanta quitar granadas a los operadores, que es algo que no me gusta Y bueno gente, tenemos aquí un poquito más arriba a esta finca Que no está muy desbalanceada, pero si le quisieran hacer algo para bajarla un poquito más acá Yo creo que sería su siguiente paso, quitarle la gun six Pero bueno gente, eso es una tabla muy sencilla que nos da Rainbow Y lo mismo pero con los defensores Y bueno gente, este me parece que está de hecho muy bien focalizado la presencia y la win O sea que está muy bien, está muy balanceado el juego Jager a lo mejor un poquito muy piqueado, pero se me hace normal Y lo que sí se me hace raro es Rook aquí, pero realmente no creo que crea muchos problemas Rook ahí Pero sí gente, es eso y pues nos dan la tasa de veto de agentes Que pues básicamente todos los, siempre que la dan es igual Thatcher casi con el 80% de porcentaje de baneo Que de hecho tiene un 78% y Yakal pues con el 60% Igual lo mismo gente, con Mira tiene un 60% y Valkyria tiene un 38% Yo pensé o hubiera pensado que Kaede estaría más arriba que Valkyrie Pero parece ser que no Y pues ahora sí gente, vamos con el equilibrio de los agentes que es lo que nos importa Y pues bueno, dice Se añaden las miras 1.5 y 2 a la comando Un cambio tal vez necesario para Grimm ¿Por qué gente? Porque es una mierda de operador, no sirve para nada No tengo nada más que decir Realmente no ayuda en nada, es el peor operador No tiene cargas, no tiene demoledoras, no tiene granadas No tiene nada gente, o sea no ayuda en nada Incluso las nuevas granadas, las PEMS, tampoco las tienen Entonces queda muy atrás a lo mejor como otros operadores como Lion que si tienen PEMS Entonces pues sí gente, yo creo que realmente pues Le agregan un poco de uso a su arma Porque para eso es para que dispares mejor Pero fuera de eso me parece que no le agregan nada a Grimm Que realmente no me parece un mal cambio Creo que como ellos dicen Grimm tira potencial para encontrar algún lugar en el meta Pero pues todavía no y se necesitan hacer varios cambios Para que al menos Grimm entre en el meta Y bueno, el segundo cambio gente es con Twitch Aumentan los drones de 1 a 2 Para los que no sabían o se fueron hace tiempo el juego Este, pues Twitch ahora, bueno ahora ya no Pero tenía un drone, ahora va a tener dos Y pues me parece un muy buen cambio gente Realmente yo nunca entendí por qué le quitaron un drone O sea, si se supone que es un operador que recolecta información Pues déjale todos los drones Pero pues gente, un cambio que realmente no va a cambiar el juego totalmente O que va a destruir todo el juego Y se elimina la empuñadura vertical de la F2 Pues este si destruye un poco más el juego Pero me parece pues fuera de eso bastante aceptable Va a ser un poquito más difícil este Controlar esa arma Pero fuera de eso gente pues me parece bastante normal Y pues venimos con equilibrio de las armas gente Cañón ampliado Yo creo que ya todos escucharon de esto Los que estén jugando el juego Una bonificación de daño Este se aumenta un 15% Entonces al arma la que le pongas el cañón ampliado Va a ser un 15% más de daño gente Me parece bueno que hagan este cambio ¿Por qué? Porque el cañón ampliado nadie lo usaba O sea, yo creo que nadie es nadie Lo usaba Y pues ahora se le va a dar un buen uso Me gusta que estos cambios los haga Rainbow Por ejemplo con el silenciador El silenciador antes no Nadie lo usaba igual Porque le quitaba daño al arma Entonces ya después del buff que le dieron Ahora solo silencia el ruido Pero no le quita el daño Entonces pues está bastante bien Y pues la precisión de disparo desde la cadera Armas afectadas Pues tenemos la AK-12 La RX-200 La C-300 La LMG-I Que es la de Sofía La 6P-41 La T-95 La 417 La AR-15 La Karmes Y la MK-14 Realmente esto no cambia nada el juego gente O sea, no te la pasas disparando desde la cadera O espero que no Y pues bueno Tenemos un arma que reduce la dispersión La P-10C La verdad no recuerdo que agente es Creo que es de Monty Pero la verdad no me acuerdo gente Y aumento de incremento de ráfaga La A-2 y A-3 La P-9 La LMG-I La 6-9-41 La T-95 La 417 La AR-15 La MK-14 Y reducción de incremento de ráfaga Perdón La Karmes Que es la que tiene Bok Y pues bueno gente Para capitado Le reducen el daño de su arma De 48-47 Bastante normal Porque Pues ahora con el nuevo cañón Como dice Era capaz de revivir a agentes De 2 de blindaje Con solamente 2 balas Entonces pues Me parece un cambio normal Tampoco no va a destruir el juego Supernova Que es la escopeta de Koibana y Amaru Aumenta el daño de 48-55 Buen cambio Esa escopeta va a ser un poco más utilizable Entonces pues vamos a ver como va gente Y la 9MC1 de riesgo-31 Daño de 45-36 Pues bastante normal gente Yo creo que también Con el Con los nuevos cambios Viene muy bien al juego Tampoco no va a romper el juego Y pues vamos ahora con la AR-15 Y la M-4 de Maverick se le aumenta de 62 a 67 el daño y se añade la mira 2.0 a la M4, también muy normal gente realmente no es un cambio que vaya a cambiar la meta del juego y pues la USK se reduce el daño de 44 a 36, esto si es un golpe un poco bajo al arma de Thor pero también realmente Thor no es un operador o sea muy piqueado en general entonces pues no creo que afecta a mucha gente y pues el que sí me impresionó gente fue este la AUG A2 retroceso vertical aumenta y retroceso horizontal aumenta, no sé para qué hacen esto gente realmente ya yo creo que la mayoría de los jugadores estamos hartos de que en cuanto un arma es mejor que otra lo primero que hacen es subirle el retroceso o sea ya hay rainbow este este el retroceso es muy feo gente en especial en un juego como rainbow entonces yo creo que realmente esto no lo tenían que hacer tampoco no me parece un arma que esté muy rota este como para aumentarle vamos a ver cuánto le aumenta pero normalmente cuando dicen que le van a aumentar el rico en alguna arma es que se la van a aumentar de verdad bastante entonces pues bueno gente este como resumen final o al menos lo que yo pienso de todo me parecen cambios muy normales realmente no van a cambiar nada en el juego este definitivamente pudieron haber hecho más cambios sí pero me parece que tomar un poco de calma y revisar bien los cambios es una buena idea en especial en un juego como rainbow que si le mueves a algo gente mueves todo entonces pues esperemos que salga salga bien el nuevo pues esta nueva actualización gente y pues gente gracias a todos los que se quedaron hasta el final del vídeo este el canal ha estado recibiendo bastante apoyo y pues si gente les agradezco muchísimo si les gustó el vídeo suscríbanse denle like y si piensan que soy un pendejo o que alguna de estas mierdas es una es una mierda porque a lo mejor es una mierda y yo no más lo estoy minimizando pues lo pueden poner en los comentarios gente bueno muchísimas gracias gente que tenga bonito día